El día de hoy se reconoció el esfuerzo, trabajo y dedicación de los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 5 Alfredo Velasco Cisneros, por su excelente desempeño en la XVI Olimpiada Nacional de Matemáticas, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar en la fase estatal realizada el pasado 5 de diciembre del 2015. Invitamos al resto de nuestros compañeros para que se incorporen a este tipo de actividades que nos otorgan experiencias agradables e incrementan nuestro conocimiento. En nombre de mis compañeros queremos darles las gracias. Y estoy seguro que ellos cuando les dijeron sus maestros que iban a participar en el concurso de matemáticas ellos verdaderamente creyeron que podían ganar. Estos niños y niñas, jóvenes, adolescentes que hoy recibieron un premio fue por su esfuerzo. Me da mucho gusto venir aquí a la secundaria Nº 5, pero me va a dar más gusto regresar a seguir entregándoles premios porque estoy seguro que de la secundaria 5 van a salir grandes niños, grandes jóvenes que le van a ayudar mucho a México y desde luego aquí a San Juan. Personal del ayuntamiento entregó reconocimientos, medallas y tabletas electrónicas a los 7 estudiantes sobresalientes. Zapotlán es grande.